¡Pero que pasa mamones! Soy Lalo y estamos aquí en Pokémon Edición Platino Nudlock Episodio 8 Y lo dejamos por aquí en Pueblo Aromaflor Así que nada, vamos a explorar un poquito este pueblo A ver que tal, tenemos todos los Pokémon, vale No le he peleado nada Están todos perfectos, vale, bien Pues nada Vamos a hablar por aquí con la gente Tal A ver si nos dicen Le he dado otra vez No pasa nada Vamos a ver si nos dicen algo Tal, 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 vale Muy bien Ya sabéis, el próximo objetivo es La medalla Bosque Que creo que está en la ciudad de Tusta Así que nada Seguimos por aquí, tal, vale, muy bien Los de Krikipo Galaxia afuera, vale Precioso Vale, vamos a ver que nos dicen por aquí Hace mucho tiempo Pueblo Aromaflor era una colina hierna y desolada Que no pisaban ni los Pokémon Era un lugar tan triste que la gente empezó a plantar flores Pero no florecían Las plantas no crecían Y la gente no sabía qué hacer Hasta que un día alguien le dio las gracias Le dio las gracias a la naturaleza por sus regalos Y toda la colina se llenó de flores Vale, pues creo que aquí no nos están diciendo nada Así que vamos a pasar un poquito ¿Esto qué es? Floristería Arcoiris Vallas gratis Pues paso de vallas La verdad Ruta 205 Vale Ayúdame por favor Porfi Quiero ver a mi papá Mi papá y yo vivíamos en el Valle Eólico Pero llegaron unos tipos vestidos como de astronautas Me echaron y están obligando a mi papá a hacer algo Porfi, porfi, haz algo Lo he hecho mucho de menos Vale, pues tendremos que ayudar a esta chica, ¿no? Por lo que veo Valle Eólico Uuuu Esto es ruta nueva, ¿no? La 205 la vamos a pasar porque no nos dejan Pero Valle Eólico es ruta nueva, señores Primer Pokémon de ruta, que es... Sellos No sé No sé de qué tipo es este Pokémon Pero creo que es de agua Pero no lo sé Eeeh Voy a paralizarlo Vale Y vamos a ir con un Pokémon más flojito Porque... Hidropulso, ¿ves? Es de agua Vamos a ir con un Pokémon más flojito Porque siendo... Teniendo... Teniendo ventaja en cuanto a tipo Rosy está al nivel 14 Entonces se lo puede cargar perfectamente Eeeh Eeeh A ver A Donald no lo he tocado Habrá que levelearlo un poquito, la verdad Vamos con Yogi La verdad es que este sello Nos podría... Selos o sellos No sé cómo se dice Creo que es selos Este selos nos podría haber tocado Antes del gimnasio De Ciudad Pirita, la verdad Porque eran tipo roca Y nos habría venido de puta madre Así Pues oye Eso que nos quitamos de encima, ¿no? Bueno Eeeh Placaje Que no le quitará mucho Vale Pues vamos a tirar con placaje Bofetón Lodo No nos quita mucho tampoco Nos baja la precisión Y placaje Vale Está en amarillo Y paralizado Voy a tirarle a Poké Ball A ver qué tal Vale Tiramos Poké Ball Uno Dos Tres ¡Ay! Se nos escapa Vale, bueno No pasa nada No pasa nada, señores No pasa nada Seguimos Le voy a hacer otro placaje Va Espero que no haga crítico ni nada Eh, Yogi Vale Pocetón Lodo Nos baja la precisión Venga Placaje Fallamos Nos ha bajado mucho la precisión, eh Va, placaje Nada Lo vamos a fallar siempre Venga, placaje No lo vamos a hacer nunca, ¿o qué? Nos hace hidropulso Vamos a cambiar a Yogi Pero ya Pero ya No Vamos a cambiar Voy a poner a Turwig Y a tirar Poké Ball Es lo que hay Paso de Hacer otro ataque Y cargármelo Sencillamente Eh, Bolsa Poké Balls Tiramos Poké Balls Tenemos nueve No hay problema Y a ver este celos Si se nos queda Si se nos queda en el equismo Dos Tres Y este celos Se viene con nosotros Nivel nueve Y va a ir al PC Va a ir al PC Así que nada Así que Hay que ponerle un mote Hay que ponerle un mote Hay que ponerle un mote ¿Qué mote le ponemos a este celo? Sello 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 Eh Pink Es que Van a haber dos Pokémon Con nombres de colores Entonces Es macho Macho, macho, macho Pues le vamos a poner Le vamos a poner Horus Horus se va a llamar Este celos Horus Horus Vale Horus No está mal el nombre Me ha molado Me ha molado Horus Así que nada Vamos a cambiar Estoy por ir a Va Vamos a Uy Hay un objeto aquí Poción Si señor Si señor Si señor Ahí tenemos otra poción Vale Voy a A curar Más que nada Porque prefiero prevenir Que curar Que ahora toca Equipo Galaxia Por lo que he visto Y nada No me la quiero jugar Mucho La verdad Eh Vale He estado leyendo un poquito Sobre la líder del gimnasio De De Ciudad Betusta Y tiene Pokémon Al nivel 20 Y al nivel 22 Entonces Si llegamos Más o menos Al nivel Iremos con lo que hay O sea No levelearé Pero si llegamos flojitos Probablemente Suba los Pokémon A nivel 20 22 Bueno 22 no 20-21 Estaría bien Y nada Vamos a ver aquí El Equipo Galaxia Que nos dice Ni se te ocurra Acercarte a la puerta Tengo órdenes De no dejar pasar a nadie Que no pertenezca Al Equipo Galaxia Y esa mirada tuya Me hace pensar Que tú vas a intentar entrar Claro No puedo permitírtelo Así que tendrás que luchar por ello Pues vamos allá Combate contra el Equipo Galaxia Y a ver que nos saca Glemeu 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 No lo sé El gato este A tomar por culo Eh Megagotar Es más rápido que nosotros Podría hacer un crítico No estaría mal Y así Pues nos lo quitamos Antes de encima ¿No? Arañazo Vale Megagotar Venga Creo que solo tiene un Pokémon No Me ha parecido ver eso No lo sé seguro Megagotar Otra vez Y este Glemeu Glemeu Bueno Este Pokémon Se va a ir a la mierda Este Este Chaval Este Recluta del Equipo Galaxia Se va a ir a su casita Caliente Porque así es como Como se va la gente Cuando lucha con nosotros Se va caliente Bonita papelera No sé qué Vale Vale La llave No sé qué Una copia Ja 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 No sé qué Vale Vale Entonces Han cerrado por dentro Tenemos que ir a por la llave Imagino Imagino Que habrá que ir a por la llave Pueblo Aromaflor Aquí hay alguien del Equipo Galaxia O qué Aquí no hay nadie del Equipo Galaxia Como puedo conseguir la llave Pero ¿Eso qué es? ¿Esto qué es? Esto es una entrada Prado Aromaflor Vale Vale Ok Combate doble va a ser Tenemos a Bidoff y a Y a Rossi de primeras Vale Pues vamos allá Combate doble Contra el Equipo Galaxia Ah pues no No es doble Vale Pues ok Stunky 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 Los Pokémon nuevos Y sus nombres Los odio Los puto odio Está al nivel 13 Hostia Es que ya por ejemplo Blue se me queda corto Y Yogi Kaxi que también Voy a ir con Kiko Ay Me cago en la leche Que le da el botón sin querer Si he reído Nos baja la defensa Voy a cambiar a Kiko Y luego Después de De este De este combate Voy a levelear Voy a levelear Porque Es que ya el Equipo Galaxia No estoy a la altura Tío Es que mira Blue se me ha quedado corto Este Yogi también Bueno Zuba ya ni Ni decimos Y Y Donald Pues Ya me dirás tú De hoja afilada Lo que puedo hacer también Es ponerlos al principio Los pongo de primeras Que salgan de primeras Uy Envenenado Uy Envenenado Uy Envenenado Lo voy a cambiar Uy No me gusta Tío Voy a hacerle un ojo afilada Y lo cambio ya No quiero jugármela De verdad Y menos con el inicial Vale Nos resta un poco de Vale Voy a cambiar ya Saco a Rosy Que es tipo veneno Y no creo que me lo envenene Tenía que haber seguido con Rosy Y así nos habíamos quitado De esta mierda Ataque Furia Vale Me ha hecho Tres Un golpe crítico Vamos con Mega Gotar Chirrido nos baja La defensa Pero ahora vamos a subir Los PS con Mega Gotar Si señor No le quita nada Le quita muy poco Chirrido otra vez Nos baja la defensa No me gusta este combate No me está gustando nada Tengo un mal Un mal presentimiento Tío No sé por qué Golpes Furia Bueno lo que me quita Para, 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 para Uah Uah, chaval Si me hace otro me revienta, eh Y más si me hace un crítico Me parte por la mitad Vale Vale, a ver si nos podemos ir Que no creo No creo No creo Me tocará pelear con el otro Me cago en la leche Tío Me cago en la mar Me cago en la mar Zubat Zubat Le voy a dar una poción a Rosy Es que, de verdad No me la quiero jugar Y... Tengo cuatro pociones Que sea lo que Dios quiera, tío Pero le doy una poción a Rosy Y me aseguro, eh De verdad Me hará chupavidas Exactamente No nos quita mucho No Vale, bien Tranquilidad Mega agotar Con este nos lo deberíamos de... O sea, le deberíamos de dar por culo Con este Con este me agotar Pues no Va a ser que no Va a ser que no Nos paraliza Ah, no Nos confunde Nos confunde Vale Nos herimos De puta madre De puta madre Vale Me agotar, va Hazlo, 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 hazlo Nah Chupavidas Joder, tío Está jodido este combate, eh Me voy a cagar en todo lo que se menea Es que para qué le voy a hacer paralizado Voy a hacer otra vez mega agotar Y si no me lo hace Pues lo tengo que cambiar Me voy a agotar Pero es que no No quitamos mucho, eh Por no decir casi nada Impresionar Voy a dar una poción No sé qué hacer de verdad, eh Saco a Kiko Va, venga Saco a Kiko Que sea lo que Dios quiera Espero que me dure poco este Zubat Va Tenemos Tenemos 36 PS, tío Tenemos 36 PS Lo va a bajar Con el Veneno La vida Vale Vamos a hacer hoja afilada Y nos lo quitamos ya de encima A este Zubat Y si se pone jodida la cosa Tiro de poción, eh De verdad Vale Lo falla Nos baja esta Uah, es que nos baja un montón Nos baja 5, tío Vale Nos lo cargamos Un PS, tío De verdad ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Un puto PS? Vale Nos quita 5 Se queda 13, creo Vale Se queda 13 Hoja afilada Y nos lo cargamos ya Y entonces va a bajar Otro 5 Y nos vamos a quedar a A 8 Nos quedamos a 8, creo Roshi sube nivel 15 Muy bien Nos quedamos a 8 Vale Enviar a Zubat Enviar a Zubat Voy a sacar a Roshi Y le doy una poción A Kiko Bueno, vamos a quedar sin pociones Nos quedamos sin putas pociones Tío, que sea lo que Dios quiera Es que no quiero perderlo De verdad Perdonad que esté tan callado Pero es que estoy nervioso Porque no sé cómo Cómo actuar ante esto Ahora mismo A ver Vale Megagotar Vamos con Megagotar Va, 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 va No le vamos a quitar mucho Pero Me quedan 7 Megagotars Algo le quitaremos Supersónico, tío Es que me cago en la leche, tío De verdad De verdad No sé qué hacer, tío De verdad Saca a Blue Que está a nivel 11 O a Yogi Va, voy a sacar a Yogi Que sea lo que Dios quiera, tío De verdad Es que no, no, no No me la quiero jugar No me la quiero jugar De verdad Que no me la quiero jugar Leche Placaje o romperroca Vamos a ver Golperroca, perdón No le quitamos nada Con golperoca Supersónico, tío Es que me cago en la puta El puto supersónico, tío Siempre con los supersónicos Los Zubat estos de mierda Venga Ataca Bien Vale, ya quitamos algo más Sí Ya veo más claro el combate Ahora sí Ahora sí, joder Ahora sí Venga Placaje Bien Ya no estamos confusos Dos PS, tío Dos PS ¿Qué pasa en este juego, tío? Venga Placaje Y fuera este Zubat Nos cargamos al equipo Galaxia Vale Vale Venga Había un momento Que no sabía Qué hacer, tío De verdad Digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, vale, vale ¿Qué será esto? Creo que se lo han dejado Es una llave Seguro que es la llave De la central A mí no me sirve Para nada Quédatela tú Vale Hemos conseguido La llave de la central Y ahora tendremos que ir para allá Gracias por rescatarme Por cierto Esos maleantes querían robarme la miel Qué tipos más raros ¿Has visto cómo iban vestidos? Y también decían cosas raras Cosas sin pies ni cabeza Ay, ¿cómo puedo agradecerte tu ayuda? ¿Qué tal un poco de miel? Venga Coge toda la que quieras Pues miel Para nuestro bolsillo No sé para qué sirve la miel Tal, tal, tal Podría traer un Pokémon Vale Vale Kikos tiene 28 PS No dará tiempo, ¿no? A llegar A ver, a ver, a ver A ver 22, vale Sí, llegamos de sobra 17, bueno Llegamos Bien Vale Pues una cosa os voy a decir Si nos pilla lejos del centro Pokémon Kikos está muerto Kikos está muerto Porque no podemos usar pociones Fuera de combate Entonces Perder en inicial a estas alturas Sería Un putadón, la verdad Pero bueno Creo que vamos a ir a la central Ahí va ¿Qué nos dice la niña? Vale Que hemos salvado a su padre Vale, perfecto Vale Eh, podemos ir por aquí, ¿no? Vale, no nos deja Pues shock Pues vamos para la central Vale Vale Vale, ya se ha abierto Vamos a ver una cosita Vale 21 minutos grabando Eh, queda poquito ya Queda poquito ya Vale Vale Venga, no puede ser No sé cuántos Vale Pues una cosa os voy a decir Creo que lo vamos a dejar aquí Eh, no ha estado mal El episodio de hoy Oye Hemos salvado al padre de la chica Hemos explorado un poquito El pueblo Aromaflor Y hemos conseguido Un nuevo Pokémon de ruta Así que, oye Eh ¿Qué más se le pueden pedir A veintitantos minutos? Yo que sé Podríamos estar aquí todo el día Pero no es el caso Así que, nada Hasta aquí llega el episodio de hoy Episodio 7 De Pokémon edición Platino Nudlock Y... Poco más que decir La verdad Si os ha gustado darle like Si no os ha gustado darle a dislike Eh Suscribiros si aún no lo estáis Comentar abajo En los... En la caja de comentarios Lo que queráis Y por mi parte Poco más que añadir Así que nada Nos vemos en el siguiente episodio Y... ¡Hasta luego guapos! ¡Adiós! La ciudad de investigative Música ¡Adiós! Laura